Hoy hablaremos de las corrientes musicales del siglo XX. El siglo XX se caracteriza sobre todo por la disolución de la tonalidad. Esto es debido al empleo creciente de cromatismo, disonancia, relaciones armónicas distantes, alteraciones modales y escalas no diatónicas. Además, se evitan progresiones y la conducción de voces armónicas funcionales básicas. Es decir, las relaciones funcionales que aparecían en la música tonal, subdominante, dominante y tónica, aquí se rompen. No hay una nota más importante que hace de tónica, sino que aquí todos son igual de importantes y se va a romper con la jerarquización de esas notas. La transición del romanticismo al siglo XX se produce a partir de cuatro compositores principales. Mahler, Strauss, Liszt y Wagner. Estos cuatro compositores serán los que harán la transición desde la música tonal hasta la música del siglo XX. El acorde más importante, que se considera como el culpable de la ruptura con la tonalidad, es el acorde de Tristan, este que tenéis aquí marcado. Es un acorde que ha tenido muchas discrepancias en cuanto a su justificación y muchos compositores han intentado seguir ese camino iniciado por Wagner para romper con la tonalidad. Escuchemos este principio del preludio. A partir de este preludio, estrenado en 1865, se empieza la búsqueda de nuevas sonoridades, prohibiciones de música tonal y necesidad de cambio. Esta pieza de Liszt, de 1881, es otro de los ejemplos que sirven para demostrar que antes de Schoenberg ya existía la necesidad de romper con la tonalidad. Este análisis lo tenéis en el blog, podéis consultarlo allí mismo. Y lo importante es que utiliza todas las relaciones prohibidas que no se podían hacer en música tonal. Cuartas aumentadas, segundas aumentadas, acordes de cuartas, acorde de quinta aumentada. Además, utiliza el cromatismo. No hay una nota que predomine, aunque hay una especie de sol oculto que sí que se podría justificar, pero la mayoría de relaciones, tanto horizontales como verticales, son relaciones prohibidas en la música tonal. Esto hace que se rompa ya con la tonalidad. El siglo XX es una época de cambios. Se suceden guerras que, junto con los medios de transporte y la evolución de los medios de comunicación, hacen necesario para las personas evolucionar de una manera más rápida de como se había hecho hasta el momento. Es por esa razón por la que aparecen diferentes corrientes que se solaparán y convivirán conjuntamente a lo largo del siglo XX. Algunas de las corrientes que aparecen en el siglo XX serían Impresionismo, que surge antes y del cual ahora hablaremos. Expresionismo, en contraposición al impresionismo. Atonalismo, del cual hablaremos ahora también. Las características generales de la música del siglo XX serían El abandono de la tonalidad y del concepto de tema Pequeñas formas Utilización diferente del timbre Nuevas texturas Y el individualismo Hay dos focos principales, Francia y Alemania. A partir de estos dos focos se desarrollarán las diferentes corrientes. En Francia tenemos el impresionismo. Los principales representantes serían Debussy, Satie, Ravel, Falla, Ducas Y surge a partir de la exposición de 1874 En la que Monet presenta su cuadro Impresión Sol Naciente. En esta exposición se criticó el título por llamarle Impresión Y a partir de ahí, a todas las corrientes relacionadas con este tipo de pintura Se le llamaron impresionistas. Las características musicales de la música impresionista son Melodía fragmentada o desdibujada Mira hacia el orientalismo Por la utilización de modos o escalas Utiliza ritmos cambiantes Las formas son libres Y en cuanto a la armonía El acorde ya no se utilizan acordes triada o cuatriada Sino que utilizan acordes con notas agregadas Tanto las pedales como las mixturas Son recursos utilizados por los músicos impresionistas Un ejemplo de música impresionista lo podemos encontrar en Debussy Sino que utilizan acordes con notas agregadas Aquí ya no hay temas largos Sino que la melodía se reparte entre los diferentes instrumentos Además de crear una especie de ambiente difuminado que acompaña la música En Alemania, por su parte, más o menos en la misma época, aparece la atonalidad Schoenberg es la principal figura de referencia de la música atonal Puesto que es él quien inventa un sistema en el que huye de la tonalidad Para así darle la importancia a todas las notas En lugar de solo a la tónica En este tipo de composición Se busca la desjerarquización de los grados de la escala clásica En beneficio del cromatismo total Es decir, todas las notas son igual de importantes Hay un rechazo por los acordes clasificados Y el abandono de un centro tonal Y de modulaciones Por consiguiente, a partir de aquí se produce la emancipación de la disonancia En este tipo de música Esto es el Opus XI de Schoenberg Podemos ver como ya no hay una melodía Sino que aquí hay fragmentación Hay motivos que ya no tienen por qué repetirse En este tipo de música son más importantes los intervalos Que los acordes en sí Tampoco encontraremos temas ni frases Está todo desdibujado y en fragmentos cortos Por hoy lo dejamos aquí En siguientes vídeos hablaremos de otras corrientes del siglo XX Para que así las conozcáis todas un poco Hasta la próxima